y esto lo voy a quitar duración rápida nelson amplificación de elección no ahí no subió para sacar el caso toby fusión por resultados tenemos algo nuevo no tenemos nada nuevo que sacar entonces ahora si objetivizamos y tenemos aquí un arma de 34 y la amuleta para pintar y de mirinía no sería salvaje supongo que para mí está bien y ahora sí nos vamos para funcionar persona por avanzada y me queda asura que no tenemos un guión y de acuerdo tenemos un mordida de demonio el cable pero tú eres físico fútbol vamos a anular hielo y no tiene nada más interesante para cráneos masas o tajo colosal y dos este es el hombre aquí me gusta más el que me salió a mí porque tiene la madre de cargar y se triplica el efecto de cargas no no haz de las armas es bastante bueno hay que tener función firme está bien ok eso también bastante bien y ya está ahí no podemos ser el asura no con el angio aquí podemos fusionar algo en él no ok solo por curiosidad cuánto no 22 por ciento no faltan tantos registrar personas no porque si no voy a perder muchas zonas que tengo buenas y objetivizar personas yo quise un trono de dos mil cortes el problema aquí es que me ha gustado que quitar los que bueno yo te sona y me dijiste que es el mejor de daño físico el problema es que no tiene la espira a nosotros decir que la voluntad de la espada este sé que no lo quiero aclaro vamos a fortaleza le damos de comer un no 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 ahora sí le vamos a dar su habilidad ok gracias con esto ya llega al nivel y me lo voy a quedar como atacante físico entonces porque tiene lo mismo que tiene el otro el caso todo y daño físico leve a todos los enemigos ocho veces no me llama mucho lo de que sea leve pero yo confía en si va a ser full físico repelar bendición ya la refleja de igual ok él a alguien más que nos vamos a quedar de estos nadie verdad bueno si a alis alis le damos de comer unos yoki a un bichu si a alis le damos de comer un bichu si por los críticos me imagino que puede llegar a salir muchos críticos pues alis sube de nivel también con pocos niveles sales magarudine es con carga no concentrada al 4 le vamos a dar un un por el por el un por el si salió bastante bien entonces no así se entienden se entienden lo vamos a probar sin duda lo vamos a probar estadísticas si odine nelson y de aquí vamos a empezar a crear a las personas que queremos ahora si puedo registrar voy a registrar a estos que subieron de nivel y vamos a ir empezando a invocar por nivel y queremos a nuestro viejo siempre va a estar en nuestro es nuestra persona favorita luego estamos a pal no sé qué nivel quedó vale no puedo poder buscar por a veces val val también entra maría maría me gustó mucho como quedó maría también para la curación me faltan mis días es verdad bueno primero más la prima satán ahora satán era ahora ahora y ahora vamos a ir dando de comer un poco más fortalecer personas a nuestro querido viejo como siempre digamos voy a dar de comer uno un tío empieza el final ok me gusta se lo voy a cambiar por el mundo a pal le vamos a dar de comer un laxmin pero no quién es más me falta me quedan dos tres espacios me queda espacio para maría y no sé quiénes serán los otros que tenemos y medio medio potentes canción de cuna está bien pero en él me quedan tres espacios tenemos amada que es el de fuego no tenemos audín que es el va a ser el de rayos me falta alguien el lucifer es el de hielo el viejo que es lo que me gusta termópilas yoshisune que es el medio me dijo que está muy roto magatsu me falta magatsu me falta el magatsu y hasta vemos magatsu y maría vamos a poner ahora magatsu por nivel magatsu estaba en 90 y algo ah magatsu y mesías no? bueno magatsu primero primero ¿dónde está? magatsu y... eh... ahí por acá magatsu y tanagi pica pica con nosotros y maría era la otra y ahora y ahora le vamos a dar de le vamos a dar de comer a magatsu el yuguru este y ahora sí ¿quién nos falta? tenemos un atacante fuego un atacante tenemos de rayos nos faltaría alguien que pegue cítico pero alguien más estaba con nosotros también ¿quién era el que nos hacía falta en un equipo como tal? mesías ¿no? sí creo que era mesías sí era mesías o no sé si yo creo que era mesías sí sí era mesías creo que sí 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 ya está el equipo ahí ya está el equipo vuelve a las andadas el equipo el equipo no sé si no cambié no me acuerdo no sé por quién cambió a Odin y el yuguru ah ya sé por el de luz creo no maría cambié por el de luz yuguru yuguru por el que teníamos también que era físico y los demás por todos los demás estamos bien vamos estamos bien tuvieron un par de niveles estamos bien dentro de lo que cabe ok ahora sí yo que estaba haciendo? ah estaba en ok yo que estaba en momentos pues ok mientras vamos al mundo real ahorita regreso yuguru 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 leon bee f me acaba de venir a la cabeza pero el personas de sumir e igual y no evoluciona por haberla rechazado no lo sé es una posibilidad ok ahorita nos vamos a ir no sé con ir otra vez porque no tenemos mucho más que sacamos un par de cositas creo que sacamos el arma el arma de este señor que pega un poquito más y la que madura sacamos en armas a distancia sacamos la de esta no? la de Han y la de Tazuki acuérdate que esta tiene 300, esta tiene 300 si importa 5 y las demás tienen menos daño pero esto ok y nos vamos de nuevo a aquí ya mañana nos vamos a enviar el aviso ya no nos da tiempo ni para Haru ni para Ryu ya se que ya se no tu inmune estaba bien y así por eso renta un montón venir a las cafeterías o igual nos esperamos hasta el domingo puede ser no por una vez que enviamos a la vista ya está en teoría va a ser el final del juego y yo tengo que dejar un margen de tres días aunque la canción otra solicitud del fans hay porque ahorita hasta jaron vaya que todos se ponen juntos no tengo una emperatriz en el equipo es que me da igual ya en ese punto ya solo quiero avanzar un poquito a ver si lo logro vale gracias verás ok oye rey te acuerdas del objeto mágico que te comenté lo que ayudaré a mostrar a Takakura como me siento está justo aquí ah yo correcto como la Tierra de aquí es una mezcla especial que hice con diferentes fertilizantes de gran calidad Suave y calidad, tiene un buen drenaje y está llena de nutrientes Esa es la magia que necesito No se me da muy bien expresar lo que siento Mi corazón se acelera solo de pensarlo Pero durante meses he puesto todo mi cariño en esta tierra Sabe como me siento Por eso voy a usarla para cultivar mis granos de café Y cuando estén listos haré café con ellos No les debe quedar mucho Si te soy sincera, cultivar estas plantas me has puesto un esfuerzo considerable He venido cada día a comprobar su estado Les he regado y los he puesto al sol Y todo este cariño y cuidado se ha abierto pastos a los propios granos Eso y la nutritiva calidez de esta tierra debería transmitir como me siento Me pregunto que pensará Takakura cuando lo pruebe Espero que tenga razón Aunque no tengo muchas esperanzas puestas en el sabor como será mi primera vez Por cierto, he estado pensando en el tema Y no hay por qué oponerse a la idea de Takakura Si es lo que decide la dirección no me interpondré en su camino Pero no pienso apoyarles si su objetivo principal es engañar Lo que quiero decir es que la gente no tiene muy buena opinión de Best of Foods Me entiendo que la nueva cadena es para pasar desapercibidos No para limpiar nuestra imagen Entiendo lo difícil que librarse una mala imagen Pero me opongo que engañen a los clientes con productos baratos en lugar de recuperar su confianza Todo da 3 Eres increíble, Haru Naturalmente después de todo soy una heroína de la justicia Es broma No, me perdí Sabes, Ren, me reconforta que estés aquí Gracias a ti puede cultivar esta tierra Y también es la razón por la que le puedo explicar a Takakura cómo me siento Ya hablaba del tema Podría estar presente cuando hable con él Si estáis conmigo no me asustará decir lo que pienso Bueno, debo llevar un poco de esta tierra a casa para unas plantas de café ¿Puedes llevarme una bolsa por ahí? ¿Puedes llevarme una bolsa por mí? Claro que sí ¡Mátame! Hola, gracias por echarme una mano hoy Yo estoy analizando la tierra que me llevo a casa Mis plantas de café están contentísimas Mi naturaleza También así tan natural como la naturaleza ¿Te ha gustado eso, Ren? Lo único que me falta es reunir valor y expresar mi opinión Hablaré con Takakura y me aseguraré que noche con tu horario Espero que mi objetivo mágico funcione con Takakura Voy a hacer todo lo que pueda Así que espero que estés conmigo hasta el final Bueno, chao Chao, chao Aquí no tenemos prácticamente nada que hacer en las noches Ah, no escucho a Zoyiro ¿Qué no tenemos nada que hacer en las noches? ¿Qué? ¿Pues por qué es el club de yo? Vamos alternando entre Kazumi y... Sumirei Y Akechi Si quiera ¿Qué? 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 ¿Com să te dian? ¿Qué? No. Sí, ¿sabes una cosa un poquito más? ¿Este es tu hora? Y no sé Desde todo Es que de verdad Desde todo Ahorita que lo comenta Me siento Siempre que los veo Me siento incómodo No sé por qué Quiero que queden al menos Tres o cinco días Cuántos días no sean Si no vamos a tener que ir Hoy ya Quedan cinco días Creo que voy Si no está Haru O Ryoji Lo envía ¿Dónde está? ¿Dónde está Sumiren? Vamos a salir con ella Ya lo enviamos mañana Yo creo Un lugar romántico Un lugar romántico Un lugar romántico ¡Hala! Menudas vistas ¿Te imaginas ser así de alto? ¿No se me da la altura? La verdad es que me hace sentir mejor Desde aquí arriba Todo parece muy diferente A las calles que conocemos ¿Verdad? Por algún motivo Pienso al revés Pienso al revés Ver las cosas Desde las alturas Me da optimismo Y concentración Es como un recordatorio De que nuestro mundo Va más allá de lo que vemos Eso me ayuda A no rendir Me alegro muchísimo Que vaya extraída hasta aquí Me encantan los sitios así Me encantaría que le regalen Algo ideal Para una chica De su edad ¡Suscríbete al canal! Para mí está seguro Muchas gracias Qué emoción Parece que comía un poco de nombre Ya está Me está perdonando Ahí dice Muchas gracias por salir hoy Ahí dice Me está perdonando Y para qué Y para que El día sea Completamente redondo Obviamente La vamos a invitar También a ella A El club de jazz Ya Bien Por el día Como si Como si Se lo hubiéramos aceptado Ok ya Paro Oh Gracias Es que si lo veo Muy incómodo Al de los hechizos Está bastante bien Pero no lo quiero Evadir Malte Y araja No voy a curar con ella P WOODRUFF No voy a curar con ella No voy a curar con ella Recompensa obtenida El gato de jacinta Llevate a la persona Que rechazaste Ya tres veces Llegas tarde, justo el día que decidí que nos vamos a ir al palacio Llegas muy tarde Ryoji Vámonos Envié el aviso Vamos a esperar que... ¡Ah! ¡Vaya! Pues sí Tenemos que esperar que ellos se pongan en contacto con nosotros, parece ser Podría ir a Mementos, pero supongo que está disponible Ryoji porque me dijo Podríamos volver a salir con ella, pero bueno, tenemos una... Tenemos misión de Mementos, venga Vaya, no lo leí, ok Hay que ir a Kijabara A preguntar ¡Ah! ¡Este no lo tengo! ¿Y se lo podría regalar a Makoto? Tengo que preguntar por la misión de Mementos Tenía que aceptar la invitación de entrenar a Ryoji y no sabía Seguirle a Betacar ¡Achá! ¡Este no hay! ¡Vamos! ¡Le digo! La madre Jugurna ¡Y yo! ¡Juegos Puwameau Ya Sushi Puwameau ¿No te letreo? Ah, bueno Ah, bueno Está un poquito oscuro Un padre de familia obsesionado con un idol Suponiendo que el idol es alguien joven Va a ser muy divertido, te lo juro Saito, que haga esto y me salga otro Me voy a divertir Voy a hacer lo mismo Supongo que estará a partir de la zona 5 No creo que sé En las zonas anteriores Más profunda, ok, vamos Y vamos a aplicar la misma Es más, inclusive voy a intentar no chocar con la gente Para hacerlo más rápido Diputada, ¿nos ayudas? Bien Eso es, diputada ¿Hay otro medallón? Sí, sí hay otro medallón Así que hay que ir por allá Voy a intentar no atropellar personas Y hago énfasis en intentar No se pudo No sé qué logro de momento sea No estoy seguro que logro de momento sea Debe ser logro secreto Los logros secretos de... En general no los voy a buscar La verdad Me da un poquito de igual No me voy a romper la cabeza En buscar los logros secretos De verdad De verdad no estoy en la propuesta Voy a intentar Si encuentro el camino correcto Encontré el camino correcto Si encuentro un... Un sello encontré el sello Ya está No voy a... Así que te voy a atropellar Porque si no voy a estar así un buen rato Y no... No tiene sentido Antes de definir completamente Aquí hay un sello No hay nada Vamos No es farmeo Son las misiones diarias Y tengo que esperar que Aizen Me mande el... O sea que Aizen Comunicó mi el 3 de febrero Entonces salió una misión De mementos Dije voy a hacerla De una vez Porque farmear Farmeamos todo lo que puede Todo el día El día que nos tocó Realmente no hay nada que farme Que nos toca en la horita Y ya están Estoy prolongando Igual puedo jugar una hora más Inicio bastante temprano Entonces Aquí para que den la siguiente Puedo jugar una hora más Y de verdad Me hubiera gustado De hecho Inclusive voy a tardar un poquito más Voy a hacerla 5 horas de persona Y luego esto de Si tiene la oportunidad Saito Meo de quedarse Para que veamos Wild Hearts un poquito Y demás Creo que Saito me dijiste Que viste el intento De... Del directo de Wild Hearts Quitando todo Lo del calentamiento De la computadora Y todo Se ve No quería hacer eso Se veía bien el juego No sé Si tengo problemas Con la PC Y ni tampoco se ve bien Pues no vale ni la pena Estremearlo Dicen que Dicen que Por ahí del 23 24 Van a meter un parche Donde Sea un poquito más amigable El juego con la PC Que lo van a optimizar Prácticamente Sacamos de bien Putaba No te está saliendo la habilidad Te ayuda No es putaba No te está saliendo la capacidad Solo una sección ¿Vo? 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 ¿No lo voy a ir en el camino? ¿Vo? ¿No lo voy a ir en el camino? ¿Vo? 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 Ok, quedan un par de pisos. Espero que no estén los primeros cinco pisos. Nada, todavía. Bien. Pues igual y... No, 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 no voy a conseguir todos los sellos. Ya... Si hay un nuevo juego plus, no sé. Veo, veo, intento o no... O no lo sé. Pero no, no voy a conseguir todos los sellos. Ya quiero terminar. El juego lo más pronto que se pueda. Así que... Lo que salga. Prácticamente. Deberían faltar muy pocos sellos para hacer. La cantidad de cartas blancas que tengo es... Alicinante. El objetivo es estar en esta zona. Que zona. Si te solucionamos. Er... El objetivo de la verdad. Va a confundir otra parte. El objetivo es Joker. Muito bonito. ¡Suscríbete! 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 y nos toca girar que llevar a tirar hay que llevar a que ir a la que suban estadísticas de más corto de hecho hoy como todo y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ha sido un éxito rotundo, pude decirle a Takakura como me siente y lo comprendió, no solo sobre la empresa, sino también con respecto a Sugimura, estaba muy disfrutada, pero ahora que ya pasó, creo que en realidad ha sido muy fácil, he llegado tan lejos porque estabas admirado, muchas gracias Ren ¿Tú también sabes? En fin, he empezado a confiar de nuevo en la gente gracias a ti, así que quiero devolverte el favor, confía en mi con estas ayudas que tendrás todo mi apoyo Y ahora que lo recuerdo, Takakura dijo algún tanto extraño, ¿no? Eso de que te prefería a ti, ay madre, ¿por qué lo diría? ¿A Gay? ¿Sí? ¿Por qué crees? ¿A Gay? ¿El qué? Toma Ah vale, puede que tengas razón, si, eso es todo lo que somos ¡Ay! Si se pudo triste Bueno, debería irme a estudiar Los exámenes de la acción están en caer, así que no tengo tiempo por estar aquí sentada Pero esto, gracias por lo de hoy ¡Ay! Pues ella preguntó No fue directa como, como... Y ahora, se arrepintieron mucho, ¿eh? Perdón por llamarte así, es que hay algo que quiero contarte Eh, tras vernos a Takakura me enseñó la receta de mi abuelo Estoy preparando un poco de mi cuarto y huele a maravilla Ojalá pudiste olerlo Sí, qué lástima que los olores no se manden por teléfono Pero yo solo jamás habría rendido el valor suficiente Ahí no le salía nada Lo habría rendido sin intentarlo Y nunca habría descubierto cómo se sentiría Takakura al respecto Así que por haber luchado a mi lado Ado, quiero que te des algún capricho, ¿vale? Buenas noches Ah, sí, con mi maestro ¿Qué? Siento una perturbación ¿Otra Joker? ¿En serio? Invita a Makoto Depende de lo que diga Es que no sé, supongo que por daño debería ser Kira Poder, defensa y suerte Se lo voy a dar, vamos a un Kira Eh, invitar Venga Tiene ataque físico que va a ser muy bueno Y salir de ataque más Que se le da bastante bien, entonces He salido más con Con a Kechi Yep Yoshi ¿Qué han todavía son días? ¿Ya sé qué vamos a decir? Ah, no, es que leen Por su dios, lo ven Oh, espera, me interesa Y también ¿Qué vas a hacer después? No tengo por qué decirte Las nesas parte del trato Acabas de tomar unas bebidas En un club de jazz El futuro no importa De momento Es lo que nos espera Es lo peor que la muerte No lo voy a terminar hoy Y mira que le quería meter Es que le he metido cinco ahora No creo que esté Haru ni Ryoji ¿Qué tenemos acá? Ahora solo queda esperar hasta bien Ay, que me gustaría tomarme una buena taza de KF del GF ¿Podemos ir a Leblanc? O sea que hay que verla dos veces para que evolucione No voy a evolucionar dos veces Y en la persona seguro Ya perdí otra vez el audio Vaya, es un sabor tan profundamente intenso Dicen que te has vuelto un amante del arte De tu este, señorita Sí, a menudo siento la necesidad De beber una taza de su café recién hecho Se me van a saltar las lágrimas En fin, me voy a casa Cierra tú, vale No soy Hiro, ya tengo la maestra Por fin pude expresar mis entendimientos En la reunión de la empresa No solo sobre la nueva cadena Sino sobre el futuro de la empresa Incluso sobre padre Creo que mi presencia provocó algún enfado al principio Pero acabaron escuchándome Los nerviosos me dejaron agotada Me he reunido con Blitz otra vez Pero jamás había hablado de lo que siento realmente Dejando eso de lado Tras hablar con la dirección He decidido dejarlos a cargo de pesos Yo solo no habría podido dirigirla Y han sabido asumir las críticas de la gente Así que he pensado Que sería buena idea confiar en ellos En cuanto a mis objetivos futuros Quiero abrir mi propia cafetería Algo íntimo Todo será de producción propia Desde el café hasta la ensalada Quiero darle el toque personal Un local que le encanta a todo el mundo Como el del abuelo Y como este ¿Qué se parece? Es un sueño bastante aburrido, ¿no? Pero ahora que has dicho eso Presiento que será realidad A decir verdad Mi intención no es abrir el local Justo después de graduarme Antes quiero estudiar y aprender más Al fin y al cabo Ahora mismo no es más que una afición Creo que podría ser aprendiz Aquí en el de blanco Mientras tanto Me gustaría, la verdad Lo dice por experiencia propia Creo que no será un sueño fácil de cumplir Pero en cierto modo Ya he cometido Ha cometido mi sueño en la infancia De ser un error Heroína de la justicia Y así tuvo condición Y creo que en lo que hago Sé que podré conseguir cualquier cosa Me gustaría devolverte el favor Pensé que iba a salirle a la persona Me gustaría devolverte el favor Segura vez que tienes problemas Yo también estaré ahí para ti No debes encontrar conmigo De ahora en adelante Sé que puedo ayudártelo No, no lo noto Pensé que era esto Ya puedes posicionar Ramera babilónica Mi cabeza era Ramera diabólica ¿Qué pasó? My Lady Digiball My Lady La persona de Haru Está transformada en Hasta arte ¿Qué? La falta es de más grande Cuando inaugure mi cafetería Te dejaré de ser mi primer cliente Estoy deseando Qué ganas tengo Madre mía Mira qué hora es Yo vamos hablando un buen rato Eh, me tengo que ir ya Cuídate Tengo que ver a esa persona Más de cerca ¿Qué? ¿Qué es Tanga? Eso no es Haru Evadir nuclear Eh, no Eh, no Sí Hasta tengo que volver a ver a Haru Si no, no va a evolucionar dos veces De su persona Eso va a ser duro Ya estamos en febrero Solo quedan tres días Para la fecha de límite ¿Qué hacemos? Ya lo sabía yo Calma, te entiendo Que ya estás Si fuera a pasar algo Por día, mañana ¿Verdad? No te han dado ninguna sorpresa ¿No, Rem? ¿Qué va? Me tengo que tocar esperar Le encanta tenerlos en vilo Eh, decidí Decida lo que decía el Dr. Aizen No creo que salgamos de esta sin pelear Tenemos que estar listos para cualquier cosa Tienes razón Ya hemos vencido a un dios Con él también podemos Lo mismo No hay mucho que hacer Así que nos vamos de nuevo aquí Club de Jazz Y salemos con nuestra wife Yandere Vale, y Venga, por ahí andale Oh, gracias Señor, usted ha sido millonaria 30.000 yenes Fácil Vamos a gastar Ok, espero que hoy Pasa ya Buenos días, Rem En teoría el Dr. Aizen Nos va a llamar hoy ¿Está bien? Ah, estoy bien Es que no paro de darle vueltas a una cosa Lo conserré con la almohada De momento Vamos a ver si lo está Si bien estará hoy Qué nervios Yo también estoy nervioso No puedo ni entrar en la clase Bueno, como siempre Calla, va en serio Hoy no me he podido Lo he intentado y todo Por supuesto Nos congratula enormemente Tu buena compostura Rem Aizen seguramente se acercará a ti En tal caso Fíñete a lo que hemos planeado Estamos hablando de Rem No hay de qué preocuparse Sé que es mucho pedir Pero podrás llamar por nosotros Si no pasa por aquí Entendido Avisamos si algo Avisamos si algo va mal ¿De acuerdo? ¿Cuál será el próximo movimiento de Aizen? Incluso yo me estoy poniendo nervioso Supongo que tenemos que esperar a que Aizen se ponga en contacto con nosotros Vaya Una cosa En teoría el Dr. Aizen nos va a llamar hoy ¿No? Hay algo que me gustaría decirte antes ¿Tienes tiempo? ¡Claro que sí! Genial Quedamos el primero Prefiero un sitio donde podamos relajarnos y hablar Siento tanto el lío Espero que hablemos pronto Tal vez el de ella va a evolucionar Y no el de Kira ¿En su cuarto? ¡Me quiere asesinar! Es la primera vez que invito a un chico a mi casa Así que estoy un poco nerviosa Gracias La gente dice que si tienes la habitación desordenada El corazón igual ¡Vaya! Te pido que vinieras porque quería contarte mi decisión Aquí es donde Kazumi y yo prometimos que seríamos las mejores del mundo entero Sí, de hecho parece que sí Casi todo en esta habitación es igual que en la de Kazumi Los colores son diferentes Y para contar Las cosas funcionaban así Kazumi repetía que teníamos que vestirnos igual Llevar el mismo peinado Cuando la perdí Me perdí a mí misma también Ahora hablo del tema Porque ha pasado tiempo Pero antes La verdad es que en general Le estoy agradecida al Dr. Aizen Bueno, él me demostró que podía vivir mi vida igual que Kazumi vivió la suya Me rechazaba a mí mismo Si hubiera seguido viviendo como Sumire Seguramente no te habría hablado y me pasaría los días llorando Cerca a Kazumi me llevó hasta ti Gracias a todo lo que ha pasado de vuelta a ser Sumire Necesitaba ser como mi hermano un tiempo Y por eso se los pedí de agradecida al Dr. Aizen Y por eso también tengo algo que contarte O más bien, quiero mostrarte que he encontrado una manera de enfrentarme a la realidad Si hubiera lo lejos que he llegado Quiero pensar en que infundiría fuerza para hacer lo mismo Si, seré la Sumire y expresa agua más fuerte Fue un día antes el de ella Ok Me pica la curiosidad Las dos hermanas se unen ¿Y? ¿Qué es la novia de moda? ¿Qué puede estar hecho para que te desparece a mi herida? ¡Ay, Dios mío! Este es mi poder Para nadie la persona de Sumire está transformada en ella Simplemente ella Ah, bueno Muchas gracias, Ryan Si no estuviera conocida nunca habría encontrado la fortaleza para enfrentarme a mí misma Ojalá no nos distanciemos nunca Casi no volverá a perder la perspectiva de quien soy realmente Te lo prometo Exacto, nos ayudaron mutuamente para mejorar Pelo de Lalo De máscara Al daño frío seguro era un enemigo No, 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 no Supongo que es mejor que va en la espada Si no Y ahora ha Sí, la verdad Anda, has vuelto Oye, sé que es un poco pronto pero creo que voy a cerrar ya Oye, me he quedado sin ingredientes con tanto lío No me había pasado nunca Qué raro, ¿eh? Fin, acuérdate de cerrar Mañana es el día, por fin Ya hemos asegurado la ruta sin tesoro Ningún problema con ese aspecto Ahora solo queda esperar Genial, vamos a petarlo Bien Arren, quería preguntarte una cosa ¿Se ha puesto encontrado contigo el doctor Aizen? Ya veo Supongo que solo podemos esperar Tienes razón Si pasa algo por aquí Me pondré en contacto con vosotros Nos vemos mañana Vaya Tienes que llamar a estas horas Por cierto, soy Aizen Estoy por la zona ¿Te importaría charlar un rato? Tenemos que hablar de algo importante Y si tienes intención de enfrentarte a mí Imagino que querrás darme una cosa Sí Es lo que toca Gracias Llegaré a la cafetería enseguida Hasta luego Lo he oído todo Tal y como pensábamos Sabía que le des Enviaríamos un aviso A ver qué pasa cuando venga Esto es Ren Solo te pido que no bajes la guardia Hay algo que no me he estado explicando Realmente Y es en las habilidades De las personas evolucionadas Aumenta los efectos De las habilidades curativas Puede reducir su coste de PE Reduce ocasionalmente A la mitad del coste de PE De un ataque mágico aliado Aumenta la probabilidad De que un aliado Esquiva un ataque físico Aumenta un 50% De la probabilidad De que un aliado Implica que madure con un aliado Reduce un 25% De los problemas De que implican Estados alterados A los aliados Puede reducir a la mitad Del coste de PE De los aliados De apoyo De los aliados Es bastante mal Me encanta Está muy bonito El diseño Pero es una novia Probablemente Un aliado No sea derribado Cuando lo atacan Los ataques combinados Pueden derrotar A todos los enemigos De los ataques Todos los videos De una aliada Ok Esa era No lo sabía Ni No había ni percatado De ello Vamos a guardar Espérate Espérate Que dije Que vamos a guardar Queda media hora Porque llevamos Cinco horas Eh Que lo voy Dejando por aquí Mañana terminamos El juego Eso vamos a hacer Voy dejando por aquí La sesión de grabación Oye Dividiéndole Cuatro episodios Ya en la que siguen Pues Nos damos un poquito Para ver Que tanto nos falta Según Me gustan dos horas y media Jugamos con una hora Y un poquito más Entonces Debería faltar Al menos Una hora y media Dos horas máximo Y eso lo vamos a hacer Domingo Mañana domingo Le vamos a dar con todo Y así terminar el juego Y tras medir Hacerlo el 14 de febrero Y todo lo demás Y lo que nos llega a faltar Pudimos subir a Haru No evolucionó a esta persona Por segunda vez Pero bueno Así solo nos quedó Ryuji Por subir Por subir Pero no está nada mal Yo voy a ir dejando por aquí La sesión de grabación Espero que se le haya pasado muy bien Y que la hayan ocultado Sin más Ya saben que Yo soy PNK Y nos vemos En la próxima sesión de grabación Adiós